...el coach Brett Brown saliéndole bien en lo que corresponde, porque empezó perdiendo Filadelfia y poco a poco fue tomando conciencia de administrar bien la esférica y justamente darle rendimiento a esos disparos a la canasta, ya ganando 26 a 22 el conjunto de Filadelfia ante Milwaukee, equipo de Filadelfia que en este deadline de transferencias recibió de... Viene Simons en la corredora, fallando en el intento, Iliasova tomando el rebote, aquí viene Pledso Bastante bien ahí a Iliasova